Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. El video de hoy, como que les di un adelanto en el video anterior, les dije cuando les hablaba de los productos con los que viajaba, que les iba a hacer un video exclusivo del nuevo doble esfuero de Clarance, y en los comentarios me dejaron muchísimos mensajes pidiéndome que lo hiciera. Entonces, aquí lo tienen. ¡Tarán! Este muchachito que está aquí, se merece un video para él solito, porque de verdad que mi piel es un antes del doble suero y después del doble suero. Ha cambiado muchísimo. Y, ah, yo ya saben que me dedico a probar un montón de cosas todos los días. Me parece raro que haya un producto que me cambie la piel y que yo lo note tan rápido. Ha hecho por mi piel un cambio como general. Era como que lo que me faltaba. Llevaba muchos meses diciendo como, este producto me gusta, este funciona bien, pero como que algo había que no me acababa de encantar como estaba mi piel. Entonces, les voy a decir por qué este doble suero de Clarance es mejor que el doble suero de antes. Esta fórmula mejorada ahora tiene cúrcuma. Bueno, tiene 20 ingredientes de extractos de plantas, más uno, que es la cúrcuma, que es ahí es donde está el secreto. Si se fijan en el empaque, tiene un tubo como interno, donde tiene una parte del producto y otro por fuera, donde tiene otra parte del producto. Esto es porque tiene una parte que está hecha de lípidos solubles en aceite y tiene una base que es de hídricos, que son solubles en agua. Es decir, tiene una fórmula de aceite y una de acuosa que se mezclan solamente cuando salen de la botella y las pones en tu mano para aplicar en la piel. La botella tiene una tecnología por sí sola que no hay ninguna marca en el mercado que la tenga y les quiero hablar un poquito de esa justo de esta botella. Porque vean, bueno, en el empaque botella, no sé cómo le quieran llamar, tiene una cosa aquí que gira, que lo que hace es que te deja seleccionar la gotita grande o la gotita chiquita para la cantidad de producto. Cuando estamos en lugares con climas más cálidos, cuando no hace tanto calor, cuando la piel no necesita tanta hidratación o tanto producto, podemos usar la de la gotita pequeña. Yo confieso, me declaro culpable que uso la gotita grande y uso dos pumps cada vez que lo uso. Pero, en mi defensa, quiero que vean, mi suero va por la mitad y lo empecé a usar en julio. La primera semana de julio, lo he usado todo el mes de julio, todo el mes de agosto, porque me lo llevé de viaje, y lo que va de septiembre, no lo he dejado de usar y todavía me queda la mitad. O sea que, calculo que, y usando el pump grande. Entonces, prácticamente tienen producto como para unos seis meses, rinde muchísimo. Y la textura que tiene es ultra ligera, se siente delicioso en la piel, como todos los productos de Clarins están pensados para que sea una experiencia sensorial. Cuando te lo pones, huele delicioso, se siente súper... Es muy peculiar la textura porque es como si fuera, efectivamente tiene aceite, pero se siente como si fuera un aceite, pero el contacto de la piel se siente acuoso. Entonces, no se siente grasoso ni aceitoso. Y entonces, él les decía que tiene cúrcuma. Y lo que hace la cúrcuma es como que activar en la piel y las distintas funciones que tiene este suero, que son oxigenar, que son hidratar, regenerar, nutrir, reparar... Creo que ya les dije como siete. Proteger. Hace de todo. Todo es un productazo. Van a notar de verdad cambios en la piel. En particular en mi piel, les voy a decir los cambios que yo he notado desde que empecé a usar el doble suero de Clarins. He notado que en esta zona de aquí, yo tengo los poros un poquito más grandes. Bueno, pues muchos de nosotros tenemos como que los poros más grandes en esta parte de aquí, pegadito a la nariz. Se han hecho como más finitos. No han desaparecido por completo, pero sí que se ven menos... Están menos visibles. Después, las líneas de expresión de esta zona de aquí, no el contorno de ojos. Un poquito abajo del contorno de ojos, también. La apariencia en general de la piel es más lisa, más luminosa. Las manchas han desvanecido poquito. O sea que, en general, mi piel está mucho mejor. Una cosa que me encanta de este suero es que se puede usar a partir de los 25 años. Es lo suficientemente delicado como para una piel muy joven, pero lo suficientemente poderoso como para una piel madura. Lo hace todo bien, de veras. Tengo un video especial dedicado a los sueros y este no había salido en su momento. En su momento mencioné el doble suero anterior de Clarins, pero este es más poderoso que nunca. Y cuando me invitaron al lanzamiento de este, yo decía, ¿cómo pueden mejorar uno que es tan bueno? O sea, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a poner si el anterior era buenísimo? Pues esto. Tiene varios secretos, entre ellos la cúrcuma, que hacen que esto sea de veras una joya. Y otra cosa que me parece que es muy práctica es que se puede usar de día y de noche. Se puede usar también como un suero de noche. Entonces, no sé qué más quieren que les diga. Mi corazón está totalmente conquistado por el doble suero de Clarins. Pero bueno, ya que estoy hablando de Clarins, quiero aprovechar el video para hablar de algunos de mis productos favoritos de Clarins, que en muchos de mis videos los he ido mencionando con el tiempo. Es en verdad una marca que tiene mi corazón, tiene mi respeto. Hay algunas cosas que cuando las hacen bien, las hacen súper, súper bien. Por ejemplo, los Instant Light Natural Lip Perfector. Ya los he mencionado muchas veces. Son unos bálsamos con un color ligerito. Tienen como un aplicador así de esponjita. Me parecen súper prácticos. Todos los tonos son ligeritos, pero son de verdad embellecedores de los labios. Me encantan. Tengo así grandes. Tengo también unas versiones mini, unas tablas mini que me regalaron que los traigo en la bolsa. Fan, fan de estos. Productos de skin care de Clarins, que son así como joyas maravillosas que deseas que nunca se te acaben. Uno de ellos es el aceite facial de Orquídea Azul, que es este. Otro es el protector solar. Este ya se los he enseñado. No sé si ahí se ve porque este es muy blanco, pero bueno. Es un protector solar del 50, que tiene una textura súper delgadita. Se difumina perfecto en la piel. O sea, se funde con la piel. Se reparte súper fácil. Lo puede usar la gente que tiene la piel grasa, la gente que tiene la piel seca, la gente que tiene la piel normal o mixta. Les voy a dejar aquí abajo la cajita de información. Todos los productos que estoy mencionando para que después los busquen. Otros de mis productos favoritos de Clarins que llevo años diciendo que son lo máximo son las sombras estas, que se llaman Hombre, que son así, individuales. La verdad es que soy poco fan de las sombras de ojos que vienen en individual, porque me parecen poco prácticas. Pero es que estas tienen una fórmula cremosa que se vuelve polvo al contacto con el ojo que me encanta. Me parece, si no me equivoco, que tengo prácticamente del 1 al 15 casi todos los colores. Mis favoritos es este que se llama Carbon, que es un negro. Claro, que ahí lo pueden ver, que tiene un poquitito de brillo, pero es súper pigmentado y me encanta para hacer como un smokey, porque se trabaja divino. La fórmula es, ya les digo, lo máximo de estas sombritas. Ahorita para la colección de otoño, no puedo cerrar, ya. Ahorita para la colección de otoño sacaron este color que se llama Midnight, no, Midnight Blue, que es como un azul, no sé si se alcanza a ver ahí. Es como un azul de medianoche, pero tiene como unos destellos como más morados. Esta sombra puesta se ve espectacular. Les prometo hacerles un tutorial de maquillaje solo con esta, como una especie de smokey azul. Ya sé, qué raro, el azul como que nadie lo quiere usar, pero les juro que se ve súper bonito puesto. Insisto, las Hombre Mate me gustan todas. Otro producto que, insisto, que no sé por qué no es más famoso, que no sé por qué no se venden millones, no sé por qué las bloggers del mundo no están rendidas a los pies de este corrector. No lo sé, es el corrector, Instant Concealer, es lo máximo. Tiene tratamiento, hace que las líneas de expresión se difuminen, se vea más liso, el ojo se ve como más descansado, corrige pero ilumina, productazo. De hecho, yo lo descubrí y siempre lo digo porque las bloggers inglesas hablan mucho de él, pero las americanas, no entiendo por qué no lo mencionan, están mal, chicas. Este de verdad es una joya, me encanta, me encanta, me encanta. Otro producto que me encanta de Clarins son los delineadores de labios. Les voy a enseñar este color, se llama Red, ah, qué difícil, Rita, y este que se llama Rosemary. Estos dos son lanzamiento de otoño, son estos dos tonos. Creo que ahí los pueden ver, si no, les hago un swatch para que los vean. Me encanta porque es una fórmula muy cremosa, que delinea perfectamente el labio, pero no hace que se guarden las líneas de expresión y que se vean en las líneas de expresión. Y pues ahí les voy a hacer un swatch, ahí no sé si se ve. Mi delineador de labios favorito en la vida es este, que se llama Nude Fair, es el número uno y es demasiado nude, también se los voy a poner en el swatch, es el más clarito, pero es que me va con todo. Me encanta, gran producto Clarins. Ahora, lanzamiento también de otoño es el delineador. El delineador de ojos, quiero decirles algo, yo lo probé primero en mi mano y vi que se corría y entonces dije, no me va a gustar este delineador. Es como un plumón, tiene la pluma lo suficientemente firme como para que el trazo sea muy preciso, pero les cuento que cuando lo vi en la mano y vi que se corría con las líneas, dije, uy, esto en el ojo se va a correr, se va a ver horrible. Pero después, llegué a mi casa y me quedé pensando y dije, ¿por qué Clarins, si realmente su línea de maquillaje tiene pocos productos, pero los que tiene son muy buenos, ¿por qué haría un delineador de ojos y lo menciona y lo hace con un gran lanzamiento de su producto estrella de otoño si se corre? Entonces dije, no, tengo que darle una oportunidad y lo probé en el ojo. Increíble, en el ojo no se corre, no se marcan las líneas, es súper negro, súper intenso, se usa facilísimo, se delinea facilísimo, se llama Graphic Ink Liner y para todas las que usan delineador en el ojo líquido y les gustan los plumbones y les gusta el trazo rápido y fácil y también para las que no son como muy hábiles a la hora de delinear, ya se tardaron en ir por uno de estos, les va a encantar. Después, otro producto del lanzamiento de octubre es el blush, vean esta belleza de color, trae su brochita, pero ya saben que a mí estas brochitas no me gustan porque no sirven, pero espero que ahí se vea, no sé si lo alcanzan a ver, pero es como un rosa dorado, es el que traigo puesto y se ve espectacular en la piel, es una belleza de blush, me encantó por esos destellitos dorados. Sugiero que no lo usen de día, que lo usen de noche porque es como más bonito se ve. Y después, ¡ah! Uy, este producto, la verdad es que he oído poco también mencionarlo, se llama Pore Perfecting Marifying Kit y es un polvo matificador blanco que tiene su esponjita, aquí, ahí lo ven el polvo y la esponjita, la esponjita yo no la uso, yo normalmente uso una brochita como esta, que es bastante como fluffy o sueltita para ponerlo y tiene aquí el papel matificante que seca y que quita la grasa muy bien. Ahora, este producto a mí me parece maravilloso, el polvo matificante, de hecho, es que deja muy bonito acabado en la piel, no se ve blanco, no se ve cara de pan bimbo, así como esa textura rara que dejan algunos de los polvos que no me gustan, este no es el caso y controla la grasa y el brillo súper bien, me encanta. Otra de mis cosas favoritas de Claras son los lipsticks Jolly Rouge, estos los sacó para ahorita, para otoño, sacó estos tres tonos, uno se llama Litchie, otro se llama Guava, otro se llama Deep Red, tienen una fórmula súper cremosa, tienen un acabado satinado, duran mucho puestos, traigo puesto el color Litchie y como pueden ver, es súper cremoso, satinado, muy favorecedor, muy bonitos tonos, tienen un lipstick, que también ahora les hago el swatch para que lo vean, de esta colección que se llama Royal Plum, que es mi color oscuro favorito, precioso y de hecho ya me lo voy a acabar, ya les hablé de todos mis productos favoritos de Claras, creo que sí, sí, hay un millón de cosas, sobre todo las cosas de cuidado de la piel, que son su especialidad, tienen maravillas como el doble suero, pero quise mencionarles, aprovechando que estaba dedicándole el video al suero de Claras, hablarles de esos productos que son no tan populares de la marca, pero que me parecen joyas, bueno, pues aquí se los tengo para ustedes. También quiero saber qué productos de Claras les gustan a ustedes, sé que hay fans de la marca por todo el mundo como yo, entonces si tú eres una de ellas, por favor dale like a este video y déjame aquí abajo en los comentarios cuál es tu producto favorito y por qué. También déjenme en los comentarios qué más quieren ver en este canal, si les gustó este video, aunque no sean fans de Claras, regálenme un like también, porque también me sirve para seguir haciendo videos de cuidado de la piel y de productos de cuidado de la piel, que yo sé que también les gustan mucho, además de los videos de maquillaje. No se olviden por favor de suscribirse a mi canal, de darle a la campanita que está aquí abajo, para que les llegue una notificación cada vez que tengo un video nuevo. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, en todas me llamo arroba Rita y punto, se los dejo por aquí, y yo los veo muy pronto aquí en Rita y punto con más videos. Bye, bye. ¿Estás preparada para retomar tu carrera de blogger? ¿Youtuber? ¿De youtuber? Estoy preparada para retomar mi carrera de youtuber. A ver, ¿con qué haces? Vamos a esperar otra vez a que pase este camión. Esa. De hecho, es el que traigo. Perdón, repite todo. Ay, ay. Híjole, yo creo que es la edad, eh. Te todo lo hemos hecho chistoso. Cero. Chiste de papá. Es chiste de viejito. No, es chiste de dad jokes. Dad jokes. ¿Por qué de papá? Son chistes de papá, los papás te los perros chistes. Yo digo chistes en él. Mejor. Moto, qué raro. Tienen una pica. Uy, le dejé un pelo. Perfecto. Súper. Pelos. ¿Cuántos pelos? Son las sombras. ¿Qué onda con los camiones hoy? No. No. No.